La gente se está muriendo, visite los hospitales, visite los hospitales, la gente se está muriendo. Queremos tomar un médico en México, un especialista en México. Espero que no sea cómplice de todas las muertes que están habiendo y venga a ocultar usted todas esas muertes que están habiendo. No son cuatro los que mueren del diario, no son cuatro, son bastantes más que mueren del diario, chéquelo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud fue recibido en Chiapas con un reclamo por las más de 37.000 muertes que ha dejado la pandemia de COVID-19. Hasta la tarde del 17 de julio, cuando llegó López-Gatell a Chiapas para reunirse con el gobernador Rutilio Escandón, había más de 800 muertos y 5.000 contagios acumulados de coronavirus en la entidad.